Pues venga, ahora nos preparamos para bailar. La señora de la ronda, ¿estás preparada? Sí, ¿verdad? Y un señor que también hay ahí, muy dispuesto a cantar. Pues venga, una, dos, tres. Alivea, alivea, cuando te quiero. Alivea, alivea, yo no te muero. Alivea, alivea, por la mañana. Alivea, alivea, por la mañana. ¿Vamos? Una. Dos y tres. Muy bien. Doy, doy. Doy, doy. Una, dos y tres. Muy bien. Un limón hecho a rodar. Un limón hecho a rodar. Y a tu puerta se paró. Y a tu puerta se paró. Hasta los limones saben. Hasta los limones saben. Que nos queremos tú y yo. Que nos queremos tú y yo. Muy bien. ¿Nos atrevemos a cantarlo entero? ¿Otra? Y ahora vamos a cantar ese estribillo. Alivea, 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 cuánto te quiero. Alivea, alivea, por ti me muero. Alivea, alivea, por la mañana. Alivea, alivea, rosa temprana. Una, dos y tres. Muy bien. Venga, muy bien. Tengo que ir a la cinta otra vez. Una. Dos. Dos. Tengo que ir a la cinta otra vez. Dos. Otra. Vamos a cantar con el paso del pesadón. Tengo que ir a la cinta otra vez. Tengo que ir a la cinta otra vez. Veo. Tengo que irá. Tengo que ir a la cinta otra vez. ¡Ale a la de los hermanos! ¡Basí, chico! ¡Un donte, un donte, un donte! ¡Volvemos al pisote! ¡Un donte, un donte, un donte! ¡Pisote! ¡Quiero que cambie el dolor, Y me cuentan cuando acalé Que no te cambie el porno Que te vances a la gente De lo que es entre tú y yo ¡Me gusta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos colocamos para el rondón! ¡Vamos, rondón! ¡Gondón! ¡Gondón! ¡Vamos, chicas! señores e individuos varios que andáis por el medio es una sesión de cuentos y como los cuentos son una cosa muy mágica para que vengan entre todos vamos a tener que hacer un poquito de magia os parece bien si primera cosa que necesitaremos para hacer magia son las manos tenemos manos quiero verlas todas todas las manos muy bien unas manos que van a ir muy arriba muy arriba muy arriba muy abajo muy abajo muy abajo a los lados cuidado lado que no hay que darle una torta a nadie bueno si la merece unas manos no a ver que yo soy de las que pienso que en este país nos está siendo falta una empresa de hostias porque es lo único que va a arreglar esto y entonces no a ver es que vengo de estar tres meses en un convento de clausura fotografiando dulces conventuales y fotografiando hostias o sea que estáis pensando y entonces estas manos las podemos cerrar las podemos abrir podemos hacer mucho ruido con ellas podemos llevarla a la cabeza o en los pies o el culete o a la tripa o a los codos o en los hombros o en las mejillas a los ojos no sólo que si no no se ve nada a los oídos no que si no no se escuchan puesto 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Una, dos, tres. Toma, tirate esto del colador. Y ese sacarlo aquí también para frotar. Y todo el que emprueba esto. Hay que probarlo. Sí, ese también para frotarlo. No, no, no. No, no, no. Es que no hay... Ya le he quitado. Mira, mira. Es que en este no vais a ver la... No, no, no. Adiós. 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 Adiós.